en esta cartelera una oportunidad pero va a ser en contra del hijo de la tabla ya se va a ser nuestra lucha este campeón intercontinental de peso ligero ha tenido muy buenas actuaciones está enrachadísimo pero es bueno su coequipero natural el hombre con el que ha compartido en los Mexa Boys precisamente Noisy pues es quien tiene hoy la posibilidad ante el excampeón Rey del Ring ante un luchador que tiene una calidad probada heredero de una gran tradición de rudeza y de lucha libre en nuestro país y que pues que sin lugar a dudas es un sinodal muy importante Me gusta la lucha estelar que vamos a tener a continuación si usted llegó y se estaba preguntando cómo quedó la poderosísima selección de Haití en contra del combinado mexicano México ganó 3-1 Vamos al ring Está diciendo lo de la punción que vamos a tener el próximo domingo con el duelo de caballera contra caballera y todo está listo para tener el duelo estelar de esta punción de jueves por anoche Suena la música ya de los Mexa Boys esto anuncia la llegada de Noisy el robot del aire como es conocido este enmascarado gladiador ha ido poco a poco madurando transformando su físico ya no es un niño es una joven realidad y aquí está para sacarse 10 en este examen que le pone la IWRG Estupenda forma física en la que se presenta Noisy Boy hoy es una gran oportunidad lo sabe en esta prueba que va a tener en contra de su adversario contra el mejor junior del mundo aquí está de los Mexa Boys Noisy Boy Aquí está el primero de la lucha estelar bonita toma la luz la máscara los colores esto es lo que enamora de la lucha libre profesional y acá su rival el mejor luchador del mundo desde las profundidades del mar aquí está el hombre que ha dominado en varias etapas en esta arena Naucalpan la etapa de los piratas muy importante ahora en solitario el mejor luchador del mundo en esta nueva era el hijo del pirata Morgan regresó la máscara del hijo del pirata Morgan está descendiendo por la escalera qué manera de tener esta presentación está llegando el hijo del pirata Morgan el príncipe de los siete mares para este enfrentamiento arriba muy concentrado desde que salió y se presentó adelante de la pantalla Noisy Boy no le ha quitado los ojos al hijo del pirata Morgan lucha estelar bueno pues la calificación usted la puede dejar a través de nuestro chat la gente que ha venido hoy a Naucalpan bueno ya tiene su boleta en mano tiene bolígrafo en mano también lo tengo todas me falta esta ya calificaste las otras seis ya las tengo las seis ya calificadas lástima que nadie nunca se va a enterar de qué pusiste a menos de que le saque foto y suba mis calificaciones ajá eres incendiario no y si voy el primero en tener esta presentación y lo recibe muy bien el público debe estar en Naucalpan y por el otro lado está listo el hijo del pirata Morgan para tener esta presentación qué bonita máscara la del hijo del pirata Morgan sí para coleccionistas hoy es un buen día que está en la vitrina del villano cuarto sí cómo no Reyes Rosas es el encargado de hacer valer el reglamento oye el hijo del pirata Morgan le aventó la máscara a uno de sus hijos y el otro inmediatamente va a tratar de quitársela tú qué crees que se a qué se van a dedicar esos niños cuando sean grandes yo creo que van a ser ingenieros del sistema computacional uno ok y el otro va a ser físico matemático y sabes qué van a hacer los dos además de eso qué van a hacer luchadores arriba del encordado todo está listo para iniciar en este duelo estelar que tenemos hoy en esta función del examen desde la arena Naucalpan Adrián Mendoza José Manuel Guillén llevándoles con muchísimo gusto a través de la pantalla además lucha EIWRGTV este duelo y ahí está Noisy Boy que se mide ante el hijo del pirata escuchan los gritos en apoyo para el Mexa Boy lo decías hace unos momentos muy marcada diferencia de estatura y tonelaje de estos dos luchadores el último examen le ofrece la mano híjole ¿confiarías José Manuel? y en sus hijos confiarían sí, ¿no? bueno, mira finalmente hubo reconocimiento le dijo cállese venga mañana bueno, pues ahí están las palabras del hijo del pirata Morgan que ya demostró ese lado rudo que tiene arriba del ring y ahora vamos a ver lo que puede conseguir en contra de Noisy Boy lo pronto ya lo está levantando y vaya manera de tratar de llevarlo en todo lo alto el giro completo que está consiguiendo y Noisy Boy la manera como de pie está listo para seguir con este ataque y va también la presión que le están ejerciendo sobre la cintura buen codazo el que le están aplicando Noisy y un impacto más con el antebrazo ahí está la respuesta del robot del aire le dice que más pega y pega fuerte pero es un hueso duro de roer rodilla la lona con el impacto que se llevó cortesía del príncipe de los siete mares ahí está el antebrazo con que fortaleza raquetazo rodillazo derribada y rodilla también sobre la espalda así que un combo de cinco sin respuesta consiguió el hijo del pirata y si pensaban que no tenía velocidad ahí poniendo todo el tonelaje pero la cuenta se queda solamente en un segundo de Reyes Rosas que es el referee para esta lucha ahí está el hijo del pirata que quebradora como cae el cuerpo de Noisy Boy en la espalda de Noisy Boy ahí está retorciéndose de dolor ahora que se mete con Reyes Rosas como si ya se hubiera olvidado de su rival y se va sobre el referee sí sí destrozar lo que sea que se le ponga en el camino un derechazo más es que es un golpe pero se siente como por doscientos va el golpe otra vez sobre el pecho la manera como está controlando el hijo del pirata Morgan Noisy Boy lo toma de la pierna para que no continúe con el castigo pero ahí está el cabezazo hasta el momento en toda la función los sinodales se han llevado todas las victorias se va de largo con ese impacto la patada eso es lo que estaba esperando Noisy Boy que se abriera el espacio la patada para enviarlo hacia la esquina el hijo del pirata Morgan y ahora de las cuerdas el giro las tijeras el pirata se levanta de inmediato pero no está al cien por ciento y ahora buena respuesta para cortar las alas para cortar la velocidad la patada que le aplica las piernas a Noisy Boy inteligente el pirata con toda la experiencia escalando y volando es mortal pero se quita tiempo Noisy Boy demostró que también tiene facultades aéreas pero se sacaron el agua a la alberca y aquí está plancha de cuatrocientos cincuenta grados ahí del robot del aire un poco robotizada la caída plancha como sea pero no pudo llegar la cuenta a los tres segundos y en estos momentos es cuando necesitas tener efectividad cuando te estás midiendo ante un luchador que te supera en experiencia y para Java Noisy voy con ese tope lo detiene poniéndole las manos y el machetazo directo sobre el pecho para el pirata la invitación le dice que le pegue más duro lo intenta Noisy pero es como si tuviera un mazo en la mano derecha el pirata el toma y daca derrompe y rasga no se hace pequeño Noisy Boy pero la fortaleza está en esta ocasión del lado del hijo del pirata lo levanta vaya suplex sobre el suelo de la arena Naucalpan y se regodea Reyes Rosa le pide que no siga con el castigo pero sí a pesar de que los golpes fueron duros por parte de Noisy Boy el golpe que le ha dejado sobre la madera de Ringside ha sido durísimo para el Mexa Boy sí se duele y en serio Reyes Rosa sigue en lo suyo Reyes Rosa sigue su cuenta y aquí ya le dan 10 puntos al pirata como que se esperen a que acabe imagínate no es habitual pero que comete un error ahí le tendrían que bajar que press militar y lo mandan a volar ahí está el pirata como lo mandó sobre las mesas el golpe como si no pesara nada lo cargó y lo mandó a volar a Noisy Boy en malas condiciones enfrentando un escenario adverso Reyes Rosa ya no cuenta no, no, no ya le está diciendo ya regresa no te pido que en 20 segundos regresa ahí está el golpe que ya le aplican las patadas que siguen por parte del hijo del pirata los golpes que han llegado por arriba de la barrera de protección me ha gustado el experimento que hemos visto esta noche de IWRG ya no solamente fue sobre el amadero de ringside sino que fue directo sobre la mesa no, que se aparte ahí el córner que agarre uno de los vaqueros y que se los aviente también el este corredor de poder el ala cerrada al córner no importa que también lo manda encima y al coach de equipos especiales que siempre son muy agrandados a los equipos especiales por completo al aguador a la mascota a todos al safety al córner ya llegaron cerca de la esquina fría había tomado una silla y el hijo del pirata desistió en ese intento de rudeza pero pues es que el control lo tiene completito al ala cerrada también que lo viente al pateador es bueno Doisy se llevaba la mano al rostro para ver si no había sangre no sé si está corriendo la sangre en el robot del aire pero ya lo traen de regreso al encordado es un robot no puede sangrar lo que sí es que está medio averiado por el castigo como sucedió hace rato también la espalda de Noisy ya acusa los efectos de esta contienda patadas voladoras no se ve por dónde para Noisy le han cerrado todos los espacios el hijo del pirata qué diferente hubiera sido si hubiera logrado conectar la plancha de 450 grados se detiene de la cuerda superior machetazo sobre el pecho qué golpe para Noisy Boy está en malas condiciones aturdido y ahora los cabezazos oye le quitó la máscara o se le zafó la máscara creo que el momento de dar el cabezazo jaló la incógnita ahí le dice Reyes Rosas de que no no va a haber descalificación y el pirata le dice yo soy una persona muy buena tiene razón si no pregúntale a mi esposa y a mis hijos sí tienes razón el castigo sobre el brazo ahí le paramos el reguilete y la quebradora o la que está castigando y después el lazo que casi le arranca la cabeza Noisy Boy mala cobertura la cuenta de Reyes Rosas la cuenta se queda solamente en dos pues hay resistencia de Noisy se niega a caer no hoy no en este examen no en la contienda estelar no contra el excampeón rey del ring pero está haciendo lo que ha querido y sigue hizo ton sobre la cabeza esos tallones una falta de respeto lo va a mandar todo raspado a casa lo va a decir qué te pasó sí sí imagínate si tiene novia en qué problema se va a meter espero que sepa que es luchador ahora la patada con la que trata de regresar Noisy Boy ahí están los golpes con la velocidad de Noisy Boy patada sobre la cabeza llegando a la tercera cuerda el giro completo más bien poniendo la doble rodilla sobre el pecho a la cuenta en dos resiste el hijo del pirata Morgan logra levantarse pero ahí está la velocidad esto es lo que le puede dar el triunfo a Noisy Boy en este evento estelar esto es lo que tiene que hacer el robot del aire a pegarse a sus principios a la espectacularidad a la efectividad también que no le dé respiro es que otra vez derechazo con mucha fortaleza te digo pega fuerte Noisy Boy pero resiste todo el pirata le pide uno más que dé su mejor golpe y ahí está el impacto de Noisy pero la respuesta del pirata que lo manda con una rodilla sobre la lona y la sonrisa socarrona del mejor luchador del mundo antebrazo de Noisy respuesta del hijo del pirata uno más de Noisy uno más del pirata derrompe y rasga bota es que cualquier impacto que da el pirata simbra por completo a Noisy Boy utilizando el tackle pero no logra moverlo mucho va sobre la segunda cuerda logró atraparlo en el aire pero también impactó Noisy Boy va a la cuenta para los dos luchadores porque estaba el codo encima del pirata Morgan sobre Noisy Boy y me parece que uno de los brazos de Noisy estaba también por encima del pirata sí ahí había cobertura muy bueno el trabajo de Reyes Rosas ¿a dónde va el pirata? no me digas no me digas que hoy es un buen día era la silla donde estaba su hijo no me digas que hoy es un buen día va para arriba con todo y esa silla el hijo del pirata Morgan pues de una vez por todas quiere demostrarle sillazo a la cabeza para Noisy Boy ahora esta lucha no está anunciada en Super Libre pero tampoco dijeron que no es cierto y ya le quiere romper la máscara y ahora tratando de romperle y ya lo consiguió ya tiene la máscara rota Noisy Boy Máscaras rotas este es un escenario atípico para Noisy Boy amenaza con la descalificación Reyes Rosas pero ya logró el cometido el hijo del pirata oye no sé si le está clavando el colmillo ahí en la frente de Noisy Boy yo creo que sí el dolor que debe de estar sintiendo además no tiene mucho tiempo que sangró en contra de los Vipers sí, sí la verdad ha sido un mes de mucho aprendizaje para el robot del aire insiste con la silla el mejor luchador del mundo fue sobre la nuca eso a la nuca el contacto vamos a tratar de ver si hay sangre en la frente de Noisy Boy el hijo del pirata llevando a su propio estilo tiene sangre en la boca el hijo del pirata es decir que la mordida se ha causado efecto y ya tiene un herido en la frente Noisy Boy es una escena difícil de ver la de Noisy Boy apenas se puede incorporar apenas se puede poner de pie se le complicó muchísimo el examen al pirata oye y ahora los vaqueros están gritando pirata, pirata no le van a Noisy Boy ya no así son todos los que le van a los vaqueros de Dallas de veletas cuando pierde su equipo dice no yo le iba a otro ahí lo van a llevar sobre el poste el golpe que ha probado el metal directo sobre el esquinero dice yo le iba a los vaqueros pero cuando jugaba Troy Aikman yo iba a los vaqueros de Emmett Smith ahí están los golpes con el puño cerrado pues bueno esto ya lo ha convertido el hijo del pirata en un examen en Super Libre en una carnicería ha convertido esta lucha el hijo del pirata y hoy también se quiere desquitar con Reyes Rosas esta escena es durísima la herida que tiene la sangre que está corriendo ya trata de limpiarse la Noisy Boy y allá otra vez con ese impacto con el puño la sangre está corriendo en el evento estelar en esta función del examen oye va a tratar de tomar las escaleras son nuevas piratas son nuevas oye Reyes Rosas trata de hacer algo pero el pirata como si cuando él lo quisiera el golpe directo sobre esos escalones que sufrimiento para Noisy Boy en esta lucha estelar pero es que cuanto más puede prolongar esta lucha el hijo del pirata lo que quiere es darle una lección lo vimos en su etapa de profesor buena onda en el tryout pero ahorita es un profe mala onda el pirata va de regreso cuando se trata de exámenes así es como está poniendo las pruebas el hijo del pirata Morgan Noisy Boy quien trata de arrastrarse y parecería que en el momento que decide el hijo del pirata Morgan ya podría sellar la victoria cuando él lo decida depositando a Noisy en el esquinero superior o a lo poco que queda de Noisy Boy y va a insistir con el colmillo sobre la frente la rudeza el sanguinario pirata Morgan oye ahora ahora todos apoyan al pirata cerca ahí del esquino oye y está impactándolo sobre esas bolas que tiene el ring esas bolitas de metal esos impactos durísimos y las tiene bien puestas el pirata y además están abolladas las de los postes sí 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 lo hemos visto a detalle le voltearon el mundo de cabeza Noisy Boy Dios mío qué sufrimiento está empezando mal la temporada de los cáncer Noisy Boy y ahí está Noisy acercándose a las cuerdas tratando de levantarse teniendo un poco de respiro cabezazo que también aplican ahora el grito de vamos Noisy que comienza por un sector del público oye llega a un lado y escurre la sangre la esquina quedó cubierta con la sangre de Noisy Boy y el pirata ya lo sube a las cuerdas patada de Noisy que trata de poner un poco de defensa sube la tercera lo mandaron a volar con ese suplex impresionante la manera de cargarlo del hijo del pirata aquí se acaba la cuenta en dos nada más Noisy se niega a caer pero me parece que la lección ya está ya está prendida me parece que Noisy no quiere que se termine esta prueba tiene todavía la esperanza de que puede ganar en donde cayó justo Noisy Boy dejó un charco de sangre es lo que te digo Adrián en cada uno de los costados a los que va está dejando la sangre Noisy Boy una vez más escalando hasta lo más alto el pirata domina a placer se aferra Noisy vamos a ver con base en los golpes a las costillas trata de hacer algo la proeza Noisy cargar sería impensable ya lo levantan y ya lo mandan al mismísimo inframundo al purgatorio es un dominio total el del hijo del pirata iba a buscar la cobertura le pone la rodilla la cuenta en dos logra levantarse Noisy Boy y le puso justo la rodilla en la herida que tiene en la frente Noisy despiadado como hemos visto al hijo del pirata como lo lleva sobre las esquinas y parece que ahora sí no va a fallar sobre la segunda patadas voladoras hacia afuera del encordado Noisy Boy se está recuperando dentro de esta contienda para llama Noisy desde la tercera increíble la manera de recuperarse de llegar con la sangre que ha perdido con el cansancio con los golpes de la segunda la tercera cuerda el mortal hacia atrás ya ha logrado impactar al hijo del pirata Morgan iba a decir que se puso en el mapa con un mortal invertido pero no se puso en el mapa con el corazón Noisy Boy regresando y tratando de cristalizar esta reacción el impacto en tres oportunidades con las dos manos pero ahí está la respuesta del pirata ahí está Noisy vamos que no se haga pequeño que le responda de frente al mejor luchador del mundo sigue la rodilla sobre la boca del estómago y ya lo traen de regreso al hijo del pirata Morgan va de vuelta al encordado y ahí está Noisy Boy señalando que puede llevarse la victoria que tiene con qué derrotar al hijo del pirata Morgan pero no le puede dar espacio porque ya volvió con el tacle directo sobre el abdomen y ya lo levantan se lo está llevando con el paquetito puede ser la victoria que estaba buscando Noisy el toque de espalda la cuenta se queda en dos si no me equivoco primera vez que está poniendo espalda plana al hijo del pirata Morgan correcto desde que inició la contienda primer toque de espaldas para el hijo del pirata pero este no puede ser un error que cometa Noisy que sigue insistiendo la cosa está dura y todavía le da este tipo de oportunidades y ya lo llevan con otra rodilla sobre la espalda y lo que está preparando es nada más y nada menos que la cruz de Morgan esto no esto no va a resistir más no lo va a resistir más está rendido Noisy Boy cuando vivía el mejor momento le pusieron un estate quieto ya se rindió oye ya está ahí Reyes Rosas tratando de quitarlo la presión con esa cruceta las piernas no la suelta el hijo del pirata Morgan no ha logrado romper el castigo a las piernas a las extremidades inferiores ahora sí lo va a descalificar Reyes Rosas no lo puede creer bueno se va con sonrisa el hijo del pirata Morgan no siguió las reglas pues no y si voy en el papel va a quedar con victoria sobre el hijo del pirata Morgan pero así no se ve un vencedor Adrián no 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 el registro va a ser la peor mentira contada en la historia de la lucha y quita a Reyes Rosas en que universo le ganó Noisy al pirata no 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 la descalificación que ha quedado marcada le pisa la cabeza el hijo del pirata Morgan a Noisy Boy se va a ir con el brazo en alto Noisy el único que ha caído de los sinodales ha sido el hijo del pirata Morgan pero ahí están los golpes y la sangre que sigue corriendo la sangre que sigue dejando en el cuadrilátero de la arena no calpan en la lona blanca Adrián es escandaloso ya le piden que entren a separar y nadie quiere entrar a separar al pirata no a ver imagínate que te digan vas así les dije yo cuando estaban el camaleón y Mr. Leo y así se comportaron también oye la sangre que ha quedado en el ring no no de escándalo ya van a tratar de llevarse al hijo del pirata pero nadie lo va a poder detener siguen los golpes sobre la cabeza Reyes Rosas bueno ya pidiéndole un poco de calma y ahí está el hijo del pirata que sigue con esos cabezazos hoy sí lo que dice la playera del hijo del pirata se cumplió lo ha cumplido con un Noisy Boy que ha quedado sobre la lona y con un Noisy Boy que me parece que se tiene que ir con la espina clavada y con un deseo de enfrentar al hijo del pirata Morgan en un mano a mano en un futuro y seguramente lo tendrá la carrera de Noisy Boy está en franco ascenso pero la calidad del hijo del pirata no está a discusión vino y es como si hubiera venido a un día de campo enrojecida ha quedado la lona de la arena Naucalpan después de esta lucha estelar ya empujaron a Reyes Rosas encima de Noisy esto ya se terminó ahora pisan a Reyes Rosas y esta rudeza del hijo del pirata me gusta Adrián esperemos que siga por esa línea el mejor luchador del mundo sanguinario examen le ha puesto al robot del aire voy a tratar de darle a los amigos que están siguiendo la transmisión una exclusiva ¿cuánto le pusiste a Noisy Boy? no te voy a decir de las pruebas pero si te voy a decir de la calificación más baja a la más alta bueno voy a ir poco a poco ¿tienes algún reprobado? si ¿más de uno? no ok bueno está en la lona Noisy Boy tengo mis calificaciones y tú me compartes las tuyas yo todavía no las tengo tan claras oye no dejan ir a Noisy Boy no 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 eso lo platicamos ahora que vayamos a entrevistas con el duque y todo está bien para que se quede la gente pero el pirata incontrolable ya el público le dice ya basta ya basta y ahí la mirada del hijo del pirata Morgan ahora sí parece que lo han hecho entrar en razón se va el pirata y se va aplaudido se va aplaudido el hijo del pirata Morgan Noisy Boy se va de esa manera se lo van a llevar a la enfermería de inmediato vamos a ver si Jorge el Iván puede tener palabras del hijo del pirata no creo que podamos tener palabras de Noisy Boy no no ha quedado muy golpeado ahora sí te comparto mis calificaciones a ver te la doy de la menor a la mayor ok John Tito ok Ray Astero Cerebro Negro Junior Noisy Boy Águila Roja Lunatic Fly y Fusion interesante nadie sacó 10 para mí bueno ya tenemos ahí al hijo del pirata el pirata sacó 10 el pirata sacó sacó 15 el pirata ya acentó el resto del curso vamos con el duque Jorge Libán son palabras del mejor luchador del mundo adelante Coque aquí está presente el hijo del pirata Morgan luego de vapulear en la lucha solar de esta función a Noisy Boy parece que el resultado no importó hijo del pirata Morgan entonces cuál era el objetivo de este mano a mano qué es lo que intentabas en contra de Noisy Boy estos novatos tienen que saber de lucha sanguinaria de lucha resia de lucha libre verdadera como la que me demostró mi padre y como la que estoy dispuesto a dejar arriba del ring la vida si es necesario perros arnosos Noisy Boy eres de aquí de la arena localpan yo sé que esta prueba en más futuro te va a ayudar mucho perros arnosos para que seas una estrella como lo es el hijo del pirata Morgan le diste la bienvenida a tu mundo hijo del pirata Morgan ensangrentado le rompiste la máscara lo mandaste contra las filas las mesas en el ring vaya todo tipo de ataques que le implementaste ataques de lucha libre no solo patadas o golpes también hubo lucha libre los verdaderos rudos tenemos recursos y aquí arriba del ring se demostró la lucha libre sanguinaria la de los piratas por momentos hubo momentos precisamente de Noisy Boy en los que hizo vuelos en los que en los que respondió tú cómo tomabas toda esa respuesta que hacía Noisy Boy el hijo del pirata tiene mucha trayectoria recorrida en diferentes empresas y he luchado con todos los los mejores del mundo ya está ya Evans Australian a todos los que tuve y el hijo del pirata Morgan andábamos en luchas legendarias en AAA pero aquí en la arena localpan es más hay más hay más realidad hay más aquí no hay quien te proteja el hijo del pirata Morgan está para eso y para grandes retos si hoy lo que vimos de Noisy Boy fue pues vaya que avasallador que se le puede esperar cuando se vuelve a encontrar con el hijo del pirata Morgan no solamente a eso a él a todos de ahora en adelante porque me quieren faltar al respeto tú los que me quieren copiar el nombre los que me quieren copiar la máscara el hijo del pirata Morgan va a ir por ustedes perros arnosos a ver si los deja salir su pinche empresa así que prepárense pinches perros arnosos ya lo dijo compañeros el hijo del pirata Morgan muchas gracias tranquilo hijo del pirata Morgan regreso con ustedes no todavía tiene energía para